¡Vamos arriba, arriba las palmas de esto! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Y que viva la interculturalidad! ¡Esto! ¡Ahí está, maternal con usted! Así se vivió el Día de la Interculturalidad en el Centro de Educación Inicial La Casita de la Tía Ligia, ubicado en el barrio La Barranca de la Ciudad de Macas, en donde se desarrolló un colorido programa, en el que estuvieron presentes los pequeños, acompañados de sus padres de familia. Para mí es nuevamente un honor volverles a saludar y decirles mil gracias, de verasmente mil gracias a cada uno de ustedes, que me han hecho posible esta fiesta de la interculturalidad. Recuerden que nosotros trabajamos para los niños y para el bienestar de los niños de nuestra sociedad, no solo de Macas, sino de la provincia entera. Muchas gracias nuevamente por lo que han venido ustedes acá y disfruten esta pequeña fiesta. ¡Reseñas históricas y presentación de cada una de las culturas acompañadas desde el centro! Bien! ¡Bien! 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 En el evento se emuló a las culturas de los otavalos, shohar, macabeos y muchos otros con sus costumbres alimentarias, atuendos, danzas y muchas expresiones. Felicitaciones por este evento y les pido que por favor esta canción ícono de Macas nos apoyen con los coros y también con las palmas. Les vamos a dar ya, para que haya alegría, haya confraternidad y disfrutemos de la interculturalidad. A ver las palmitas. A ver, las palmitas. Fuente de amor y riqueza, tierra linda donde yo nací, yo te canto porque eres mi anhelo, Bajas bello de mi frenesí, yo te canto porque eres mi anhelo, Bajas bello de mi frenesí. Es tu río, el lupano, el adorno de ti, cunita hermosa. Es tu río, el lupano, el adorno de ti, cunita hermosa. Tus paisajes son encantos y siluetas de amor, querida diosa. Tus paisajes son encantos cuando hay que brillar a la luna esplendorosa. Estamos celebrando la interculturalidad de nuestro país y en representación tenemos las diferentes culturas con los diferentes grupos de niños. La directora de este centro de educación inicial expresó que cada cultura tiene una riqueza de identidad única e irrepetible que hay que rescatarlo. Con mucha alegría han venido los papás, se han esmerado en los trajes que lucen y estamos viviendo una fiesta muy contentos. Rescatemos nuestras culturas de diferentes regiones que tenemos, que es súper, súper importante, que hoy en día se está perdiendo. Quisiera, quisiera mi mensaje claro sería que rescatemos las culturas. La casita de la tía Ligia está al servicio de los más pequeños destacó. Bueno, la casita de la tía Ligia es al servicio de los niños, los más pequeños de aquí de Macas y por qué no decir de la provincia de Morona, Santiago. Entonces, estamos al servicio de los peques y nuestro fin es educarles, educarles con mucho amor y entusiasmo que siempre los hacemos. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona, Santiago.